Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que la semana haya ido estupendamente. Y bueno, vamos con la canción de hoy, que es una canción bastante conocida. Es la banda sonora de Star Wars, ¿vale? De la película. Que, bueno, voy a tocarla un poco, pero vamos, la conocéis todos. Ok, bastante ya sonada. Y bueno, vamos a verla paso a paso. Empezaremos con un tresillo, ¿no? Justo empezamos con una parte así un poco irregular, pero bueno. Tenemos claro un tresillo, os acordáis que era tres pulsos en uno, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en un 4x4, en vez de dividirlo en dos, que a lo mejor puede ser más normal, lo dividimos en tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Vale? Que serían esos tres primeros res, ¿vale? En cuarta cuerda. Y seguimos. Re, re, sol, re. Hacemos el mismo re, pero más agudo, después del sol. Acordaros que estas dos últimas notas, el sol y el re, son blancas, ¿vale? ¿Qué le hacemos? ¿Vale? No acortamos el re como si fuera una negra, no tenemos que hacer esto. Esto es lo que no se hace. ¿Vale? No, el re hay que darle un margen, ¿vale? Al mismo que es el helaldo. ¿Vale? Eso sí. Re, re, sol, re, dos y la, sol, agudo ahora, ¿vale? Re, dos y la, sol, re, dos y do, la. Y acabamos en la. Y se repite esa frase otra vez. Cuando se repite, hace como lo del tresillo, pero en vez de hacer tres notas, toca una un poco más larga que otra. Toca dos, ¿vale? ¿Vale? ¿Ok? Vamos a la siguiente parte. Hace otra vez lo de una nota, ¿os acordáis que vimos el puntillo? Una nota con puntillo y lo que queda de ese mismo pulso. ¿Vale? Re, re, mi, que es cuando viene aquí la parte del puente, lo podríamos dejar. ¿Ok? Como veis, ahí he metido un fa sostenido. ¿Vale? Es la alteración que tenemos. Haremos re, re, mi, mi, dos y la, sol, bien, un tresillo. Sol, la, si, un, dos, tres. Sol, la, si, la, mi, fa sostenido. Re, re, mi. Siguiente parte. Mi, dos, si, la, sol. Viene el re con bajo en fa. Y luego el la con bajo en fa sostenido. Esta parte es un poco más complicada. Vamos a verla. Si venimos de hacer, bueno, la escala descendente. Do, si, la, sol. ¿Vale? Hemos hecho eso. Y ahora tenemos la mano libre, porque hemos dado el sol al aire. Y entonces vamos a colocar la primera posición, ¿vale? Estos dos. Y la siguiente, el uno y el cuatro. ¿Vale? Lo pongo cerquita para que lo veáis. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Hacemos otra vez lo de antes. ¿Vale? Mi, fa. Re, re. Sol, fa, mi, re, dos. Si, la, sol, re. Otra parte complicada de la canción. ¿Vale? Hacemos re, re, sol. Pasamos el fa. Ya está. Ahora, en vez de tener un sostenido, lo hemos alterado a un fa normal. Mi bemol, que se hace con la cuerda dos en traste cuatro, como sabéis ya. Ponemos el si bemol. ¿Vale? Otra alteración. Sol, re. Lo tuve una vez. Bueno, para la última pieza, estaría bien mirar las notas que tenemos en la segunda cuerda y en la primera, más tirando hacia lo más agudo, hacia esta segunda parte de la guitarra. Do, re, mi, fa. ¿Vale? Sol, la. Si, do. ¿Ok? Vale, ya habéis visto que he estado tocando unas notas por aquí en la segunda cuerda. ¿Por qué? Porque se mueve hacia la parte aguda y el salto respecto a unas notas y a otras, pues sería un poco dificultoso para la mano, ¿no? Vamos a verlo parte por parte para que sea lo más fácil posible. Haríamos lo de antes. Re, re, sol, re, do, si, la. Y ahora hacemos el sol. Y el re lo vamos a poner con el dedo uno. Habéis visto que el sol, este último, lo he hecho así y acerco este dedo. ¿Vale? La otra vez. ¿Por qué? Porque ahora viene esto. ¿Lo podría hacer aquí? Sí, pero la mano le sería un poco más difícil. Sería así. El meñique ya lo estoy usando aquí. Desplazarlo encima no va a salir bien siempre. Bueno, si lo enseñas mucho y te queda guay, estupendo. Pero vamos a intentar facilizar a la mano, ¿vale? Sería así. La golecito. Movemos la mano. Ponemos el sol apretando hacia abajo, ¿vale? Fejilla, pero bueno, es muy pequeñita, eso no tiene ninguna complicación. Vale, vamos a poner aquí, este meñique aquí va a ser el fa natural, ¿ok? Y ahora el mi bemol. Ahí está. Si bemol, que lo tenemos aquí con el dedo cuatro, ¿vale? Y ahora viene así lo que es un poco más chungo, que son dos notas a la vez. Vamos a poner el tres y el uno. El tres aquí, ¿vale? Que es el traste siete cuerda dos. Y el uno en el la, que lo conocemos. Arrastramos hasta aquí, bueno. Yo pongo esto por moverme ya en esta parte, pero no va a ser necesario. Entonces hacemos... Aquí se puede hacer con el uno en cejilla, con el dos y el tres, como queráis. El re con el sol, ¿vale? Lo hacemos otra vez. Y acabamos en el sol. ¿Vale? Y bueno, hasta ahí sería todo. El reto de esta semana va a ser buscar una canción de este compositor, de John Williams. Tiene canciones muy conocidas y todas son muy épicas, vamos. O sea, y las conocéis seguro de muchas películas que han sido muy conocidas. Y es buscar una de ellas e intentar tocarla. Incluso intentar sacarla, ¿vale? Si no se le voy a ver si, por ejemplo, saco alguna, así de repente. Vale, vale, me acuerdo. ¿Vale? Esa, por ejemplo, es la de la película de E.T. Vale, bueno, pues John Williams tiene muchas canciones que se pueden tocar en do mayor. Es decir, que no sabemos perfectamente qué notas son. Y la podemos sacar, ¿vale? O la podemos buscar, lo que queráis. Y os van a gustar mucho. Son muy recomendables y yo creo que las podéis tocar perfectamente. Y nada, bueno, pues ya nos vemos la semana que viene. Espero que esta semana sea tan estupenda como la anterior o incluso mejor. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.